¿Qué es Shaman King? De hecho no sé si, como les digo, ese es el problema, al principio el método de ataque, el principal objeto de pelea era lo que se llama la posesión de almas, entonces un shaman decidía tomar el espíritu de alguien y meterlo en su cuerpo para poder obtener sus habilidades y así es como peleaban. Y así se peleó por al menos 30 capítulos y después de esos 30 capítulos se introdujo, se introdujo, disculpen mi español horrible, se introdujo el concepto de un oversoul o posesión de objetos, así lo tradujeron en español. De hecho cosa curiosa que la edición de Panini que yo compré, que decidí ya voy a seleccionar los Cans and Ban, porque ahorita está llegando a la edición Cans and Ban de Shaman King, también lo decidí traducir como posesión de objetos. No me gusta mucho porque oversoul tiene ese sonidito bonito que se oye muy bien, oversoul, o sea simplemente es oversoul. Entonces voy a decir oversoul, que es el oversoul, si bien es más explicado, de hecho está bien como ellos decidieron traducirlo, simplemente es que el espíritu ahora va a poseer un objeto y eso es mucho mejor que una posición, una fusión de almas, porque te permite obtener mucho más poderes que una posición, una fusión de almas. Entonces básicamente se volvió obsoleta la fusión de almas y simplemente de ahí en adelante es puro oversoul, puro oversoul. Entonces no es que sea malo, no me quejo, está muy bien porque el oversoul tiene más posibilidades que una fusión de almas. Bueno, no sé, de hecho tendría que tener otro autor que decida nomás quedarse con la fusión de almas para decir, ah, sabes que creo que el oversoul esté más culero, pero dentro de al menos de una fusión estética, el oversoul tiene posibilidades porque cada oversoul es diferente y está muy bonito. Los oversoul, los diseños de los oversoul están muy increíbles. A mí me gusta mucho la evolución que tuvo Io, el protagonista Io, Io Asagura, con su oversoul. Al principio el oversoul que está con su samurai Amidamaru es Amidamaru tomando la espada que la posee. Luego su segundo oversoul es Spirit of Sword y Spirit of Sword salió en el anime como la espada gigante. Después salió el, de hecho no recuerdo, sé que es el modo cisne, que es un oversoul nuevo, donde puedes tú crear espada y escudo que se ve muy vergas. Y de ahí ese oversoul es el que se queda y está muy vergas ese oversoul. Ya después Io empieza con, al final consigue un espíritu más poderoso, pero no lo domina a la perfección. De hecho por el hecho de muchas cosas no se exploró tanto la posibilidad de cómo el nuevo espíritu de Io se, pues, las posibilidades de que puede tener. Puede ser una queja, pero pues ni modo. Ahora, este, vamos a seguir con, ya después de que se introduce el concepto de oversoul es cuando empieza, ahora sí, el tornado de shamanes. Y ya desde un principio estaba introducido el personaje de Ten, de Tao Len. Tao Len es un increíble personaje en el contexto de que lleva un arco. Pues es como de alguna forma el Vegeta. Es un, es una, es un tipo de personaje que está probado de que es eficiente. Es el personaje serio y villanesco, que por el hecho de que cuando se enfrenta al protagonista, todo lo bueno del protagonista, él lo toma y decide volverse parte del, del main cast. Sí, manteniendo obviamente una, una perspectiva suya y dando contraste en el, en las filosofías de los personajes. Es, 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 es una, es un método de narración muy bien utilizado. Tao Ren es, es, es una persona que es más objetiva, más, más, cómo decirlo, lógica que, 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 que Io. Io es, es el personaje que trata, es un hippie. Y, simplemente, él siempre va con el flow, su filosofía es, todo va a salir bien al final. Que si bien a veces es probado por, es, es puesto a prueba, si, siempre al final, de alguna forma, eh, es cierto. Y, mientras que, que Tao Len, Tao Ren, eh, es una difícil, por el hecho de que se pronuncia Ren en japonés, entonces, en español le dicen Tao Len, por el hecho de que las redes no se pueden, en fin. Te voy a decir Tao Len ahora. Entonces, Len, eh, es un personaje que, a un principio, tomaba a los espíritus, eh, como herramientas. Y esa filosofía fue, 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 fue esta prueba por Io, porque él toma a los espíritus como amigos, los trata como personas. Eh, de hecho, Tao Len, desde el principio, él no tomaba ni siquiera a los vivos como personas, de verdad, porque les parecían unos seres, eh, estúpidos, ilógicos. Mientras que a los espíritus tomaba como gente muerta, simplemente, innecesarios herramientas para obtener sus fines. Todo su desarrollo fue, como él empieza a tomar en cuenta que los humanos no son tan malos, ni tampoco los espíritus son inútiles. Y empieza a decir, ah, pues la gente no es para mi beneficio. Y luego empieza él a arrepentirse porque él hizo cosas horribles, mientras estaba en esa, en esa actitud. Él, de hecho, mató a uno de los apaches, eh, es muchas cosas que explicar, no, pero básicamente los apaches son los que organizan el torneo de Shaman King. Son la tribu que más está cerca del gran espíritu. ¿Qué es el gran espíritu? El gran espíritu es el espíritu que te permite volverte el gran Shaman King. El espíritu está formado por todos los espíritus de todo lo que ha pasado por la tierra. Ya sea espíritu, la naturaleza, ya sea espíritu humano, espíritu animal, todo está en el gran espíritu. En el gran espíritu está el infierno, en el gran espíritu está el cielo, en el gran espíritu está todo. El gran espíritu es Dios y el que controla el gran espíritu también es Dios. Entonces, Shaman King es Dios. Me da mucha, es muy interesante todo el contexto religioso, eh, teológico que está en el manga. Me encanta bastante. De hecho, no está en el manga, pero cosa curiosa que en las secuelas, Jesucristo es uno de los Shaman Kings. Ha habido muchos Shaman Kings, ha habido ocho. En total, un Shaman King se elege cada 500 años. Supongo que está difícil para ustedes por el hecho de que les estoy explicando muchas cosas. Pero déjenme decirles que está muy increíble este manga por el hecho de que está tan complicado. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que hablar. Y apenas estamos en los primeros arcos. Pero obviamente no voy a hablar tanto de todo porque, pues, este, nos tenemos el tiempo contado, ¿no? Entonces, cuando ya cambian la perspectiva de Len y se une al equipo a Sakura, está otro personaje que es Joro Joro. Joro Joro es uno de los protagonistas, pero no tiene su crecimiento. Su crecimiento, sí tiene crecimiento en el contexto de que empieza a decir su propia debilidad, su propia inteligencia, su propia, su propia historia. Pero dentro de todo no es, es el personaje más balanceado. Porque a Io es, mucha gente le cae mal Io por el hecho de su filosofía. Él es muy pasivo, yo es muy pasivo. Mientras que Tao Len es muy, pero muy agresivo. Incluso cuando ya se vuelve una persona más buena, sigue siendo muy agresivo. Mientras que Joro Joro no lo es. Entonces es como la tierra media, el punto medio entre los dos, ¿no? Pero eso lo hace un poco más aburrido en perspectiva. Me gusta, pero no me encanta. Entonces ya está eso. De hecho, su historia al final se los va a contar luego. Pero está interesante. Ahora vamos a hablar de Ryu. Híjole, Ryu es un personaje que era un gag dentro de los primeros episodios. Y después se descubrió su potencial y decidió unirse a Io porque Ryu tiene una filosofía. Él es un delincuente, pero no de esos delincuentes que eran súper agresivos. O sea, sí era agresivo, pero no era un criminal. Y él trataba de que toda su gente de su grupo no sea un criminal. Y lo que ellos tenían era la filosofía de encontrar el mejor lugar, tu lugar favorito. Esa era su filosofía. Y al principio suena tonta, pero es algo que guía su vida para Ryu. Y me encanta esa filosofía. Para Ryu, el lugar favorito no es un lugar físico, sino que es una parte, un sentimiento donde tú digas, aquí es donde yo pertenezco, aquí es donde yo debo estar, aquí es donde yo me siento útil, me siento bien, me siento excelente. Simplemente es un lugar, es el punto donde tú digas, aquí es donde yo pertenezco. Y ese lugar lo encontró con el grupo de Io, siendo un shaman. Él es bastante talentoso como shaman, por desgracia la escala de poder hizo que él no pudiera ser tan útil al final, porque al final no todos pueden ser súper poderosos. O sea, dentro de todo, Ryu es de los más talentosos shamanes de todo el mundo, pero al final ni siquiera eso basta. Necesita ser básicamente un dios para seguir siendo relevante en las caras de poder. Cosa curiosa que los protagonistas, que son los cinco elegidos, Io, Tablen, Lyser, Chocolop y Jorojoro, son niños elegidos. Y cuando les digo niños elegidos es porque ellos pueden controlar los cinco espíritus de la naturaleza, que son el trueno, el agua, el fuego, la tierra y el viento. Y con eso ellos pueden seguir siendo relevantes dentro de la historia al final. Una lástima que él no pueda ser así de relevante. Pero aún así, él se queda aquí porque sabe que sirviendo a ese equipo, él se siente útil. Y ese arco culminó en mitad del manga con un arco muy catárquico de cómo él revela sus poderes, su oversoul, junto a un personaje que también, su espíritu también tuvo un desarrollo. Tocaguero al principio no creía en los humanos cuando estaba vivo, no creía en la amistad ni nada de eso. Suena cliché, pero está bastante llegador en mi opinión, ¿no? Simplemente Ryu es un excelente personaje que yo recomiendo mucho. Y ahorita con Ryu estamos hablando ya de la mitad del manga. Y en esa mitad se introducen dos personajes que son otros niños elegidos. Vamos a empezar con Lyser. Lyser es un niño de Inglaterra que sus padres eran detectives, pero fueron asesinados por el villano principal que aún no he hablado. Ahorita hablo de él porque necesita una sección de sí mismo. Y por eso está en constante venganza. Y esa venganza no va con Nioh. Él es un hippie que está en contra de la venganza, cosas así. Y no quiero decir hippie en el contexto despectivo, pero o sea, yo creo que el autor sí quería una filosofía hippie por el hecho de que... Para empezar, a Io le encanta Bob Marley de ese mundo. Y luego además de que hay muchas referencias al consumo de arihuana dentro de su casa, etc. Ahora, Lyser es un personaje que con esa filosofía choca mucho con Io. Y él decide que salirse el grupo de los... Ya no es Timasagura hasta mucho después. Y se une a otro grupo que son los Ex-Laws o el ejército... La Patrulla X creo que se llama en la traducción latina. Vamos a decirlo, los Ex-Laws. Los Ex-Laws son un grupo que también odia a Hao. Y son dirigidos por dos personas. Marco es el verdadero líder, pero a la vez no. Es el líder en contexto moralmente. Pero el líder de poder es la dama de hierro, Yan. Y a él se une a ellos, ¿no? Y obviamente consigue más poder por medio de ellos. Pero al final... De hecho, creo que no es un personaje tan memorable. Pero sí es útil en el contexto de que es un niño elegido. Y además de que es el chico lindo. Es el más lindo de todos. De hecho, como les digo, hay un gag donde el pinche Ryu se enamora de él. A pesar de que es un tipo. Por lo lindo que es. Aunque no es de mis favoritos. Ahora sí, el personaje que sí me parece uno de mis favoritos es Chocolop. Chocolop era un pandillero de Estados Unidos. Es de raza negra, obviamente. Mucha gente, a lo mejor cuando vean, no les vaya a gustar el hecho de que pongan a Chocolop como al principio. Como una gente, una persona que fue muy malvada. Pero tiene sentido dentro de la trama. Porque cuando él descubre que tiene poderes chamanes, su maestro le enseña que la violencia no es buena. Que la risa que hace reír a la gente es mucho más difícil y mucho mejor. Y tiene su desarrollo. Pero a la vez vive arrepentido porque él, en su época de pandillero, mató a mucha gente. Él no tiene sed de venganza, sino que está resentido por el hecho de que unos maleantes mataron a sus padres. Y por desgracia terminó como un maleante él mismo. Y la verdad, esos arcos donde es él, hay una gran catarsis cuando él puede hacer que la risa... A mí me encantó, en el anime, si bien no está tan chilo, pero es lo mismo. En el manga es cuando hace, creo que es su broma más graciosa, la broma del ombligo del mundo. No me acuerdo cómo es esa. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la montaña. Pero es una broma muy buena, no la voy a decir porque sería necesario. Pero es una broma que a mí me encantó y a los villanos también les encantó. De hecho, así terminó la pelea. Y esa filosofía, si bien no es aplicada en todo, pero me encantó. Ese arco es muy catárquico. Además de que también está el arco cuando él muere. Que es un concepto que Shaman King, al igual que Dragon Ball usa, pero más... Creo que es mejor utilizado en Shaman King donde la muerte es la forma en donde tú te vuelves más fuerte. Los chamanes como seres que salen del mundo espiritual, cuando ellos van al otro mundo, pueden hacer entrenamientos dentro del otro mundo. Por lo general el infierno, porque Shaman King maneja el contexto de que el sufrimiento es lo que te lleva a hacerte más fuerte. Entonces el infierno, cada quien tiene su infierno personal, te vuelve más fuerte. Entonces al final, Chocolop obviamente muere, y muere más de una vez. Y se vuelve, dentro de todo, es el que tiene en el grupo la más grande cantidad de Fuku Ryu, o energía espiritual. Entonces él es más fuerte y además es el chistoso del grupo. Me encanta Chocolop, la verdad es de mis personajes favoritos. A mí me encantan, dentro de todo, me encanta Ryu, Io, Taulen y Chocolop. Esos son mis favoritos. Estamos ahorita los protagonistas y el único que queda es... Ya hablamos de Jorojoro, ya hablamos de Chocolop, ya hablamos de Lyser, ya Tablen, ya hablamos y de Io. A hablar de Io es hablar de muchas cosas, porque Io tiene muchas relaciones. Io tiene relación con el villano, tiene relación con la mujer principal. Io tiene muchas cosas, ¿no? Es muy complejo Io en contexto de relaciones. Pero voy a hablar simplemente de su filosofía. Io es el personaje que trata de ser el más bueno. Él nunca mata, él nunca hace cosas, etc. Pero a la vez es muy fuerte. De hecho, como siempre, usan la autorización de que ese tipo de voluntad es la buena, es la que te produce mejor. Entonces, mucha gente llama a esto el Tak no Jutsu. El hecho de que Io usa sus palabras para convencer a los villanos de que ya no sean malos. Que si bien no es tan predominante en el manga, sí se usa. Digo, lo usó con Ren, lo usó con Ryu. En fin. A mucha gente, tal vez no les guste y a mucha gente ame a Io, pero me encanta. Y más con un arco que se llama Osoresan Ribua. ¿Qué es Osoresan Ribua? Es un arco que está en la mitad del manga, en el contexto de que está por el capítulo 160 de los 300 capítulos. Donde se narra cómo Io conoció a su prometida un personaje muy importante que es Ana. Una talentosa sacerdotisa. Que tenía un poder demasiado fuerte. Ella podía leer mentes. Y en leer mentes, mucha gente, mucha gente cuando mete el poder de leer mentes, se huele una cosa que le beneficia al personaje. Pero aquí leer mentes es de lo peor que te puede pasar. Es un poder demasiado triste. De hecho Ana simplemente no tenía ninguna relación humana importante por el hecho de que ella podía leer mentes y podía saber que la gente no la quería, etc. Y para acabarla, todo ese resentimiento que ella podía tener se volvía en contra de ella. Porque creía demonios con todo este resentimiento. Entonces Io viene para cambiar su filosofía con la ayuda de un espíritu que fue el primer espíritu que Io obtuvo como su acompañante, que es Matamune. Y es un arco muy bueno. Y justifica el cómo Io y Ana de verdad se aman. Cosa curiosa que Io y Ana dentro del manga tuvieron sexo. Obviamente nada explícito. De hecho incluso hasta podrías argumentar que nunca tuvieron. Pero a la vez es muy obvio. Porque hay una parte donde Io conoce a uno de sus descendientes. Digo, de unos antepasados. Y él le pregunta a Io que si ya tuvo hijos. Y Io se sonroja. Y eso da a entender que dentro de ese punto ya Ana está embarazada. Digo, dentro del canon Ana se embarazó a los 16 años y más o menos tenía 14 por ahí. Entonces más o menos, obviamente la suma no da, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Io ya nunca fue virgen mucho en el contexto de que tuvo su primera relación con Ana a sus 13 años por ahí. Y está muy curioso ese retrato del sexo dentro de Shaman King. Donde casi nunca se menciona. La relación entre Ana y Io está muy vergas. Si bien en el anime mucha gente le puede caer mal en el anime viejo. Por el hecho de que Ana nunca se mostró muy buena. Que digamos en el contexto de que era muy mandona. Pero en el manga hay muchos más puntos donde se puede ver lo verdadero bueno de Ana. Entonces, con eso ya te cubrimos la relación entre Ana y Io. Que es muy buena. Y de hecho, esa relación se parece mucho a la otra relación importante que tiene Io. Con su hermano gemelo y el villano principal, Hau. Llamar a los hermanos gemelos solamente se puede decirlo con el respecto a físicamente. Porque en realidad, Hau es un espíritu. Es una persona que vivió hace mil años, pero ha reencarnado tres veces. De hecho, esta sería su tercera vida en la vida. En el manga de Io sería su tercera vida. Él nació mil veces y él fue el originador de la familia Secura, la familia de Io. Luego se unió a los Paches y ahí robó uno de los poderes más increíbles de todo. Uno de los espíritus naturales. El espíritu del fuego. Y en su nueva vida simplemente es el ser más poderoso. Antes de ser Shaman King. Y eso da una juxtaposición bastante verga. O sea, me gusta mucho el Hau. Pero a la vez, como dice Io, tanto poder trae mucho sufrimiento para él. Él es un personaje que sufre mucho. Y hablar de él es hablar del final. Entonces, al final, todo lleva obviamente al torneo. Una de las cosas que me gusta mucho de este manga es cómo manejó su arco final en el contexto de que no hubiera una pelea contra el villano principal. De hecho, nunca se pelean los protagonistas con el villano principal físicamente. Porque simplemente el villano principal siempre fue el más fuerte de todos. Nunca nadie pudo lograrse comparar. Y de hecho Io dijo que hubo un punto en que él estuvo seguro que podría haber llegado al nivel de Hau. Pero él decidió que no. Porque llegar a ese nivel de poder lo habría vuelto muy triste. Entonces, él decidió no volverse así de fuerte. Y por ende, nunca pudo tener el poder para derrotar a Hau. Entonces, las peleas finales eran contra los apaches que estaban protegiendo a Hau porque él se volvió el Shaman King. Y el Shaman King, cuando vuelves Shaman King tienes 15 horas de ritual para volverte completamente Shaman King. Entonces, en ese tiempo ellos decidieron pelear. Y es muy catárquico porque hay una relación entre los apaches y los protagonistas bastante buena. Bueno, no todos los apaches, ¿verdad? Pero muchos. Para mí, mi apache favorito sería Silva, Kalim. Silva y Kalim. Silva es el apache encargado de vigilar a Io. Kalim es el apache encargado de vigilar a Joro Joro. Y también el presentador de todo el torneo porque el presentador de todo el torneo, al principio era como un tipo que daba chiste, que parecía muy débil. Pero al final se volvió el apache más fuerte. O al menos ese fue el apache, en mi opinión, más fuerte, ¿no? Entonces, me encanta el arco final de esas peleas. Y al final, cuando ya... Al final, cosa curiosa que no llegaron a tiempo para destruir a Hau mientras estaba en el ritual. Y por ende, se volvió el Shaman King y se volvió... mató a todos. Y la pelea final se desenvolvió en el mundo de los espíritus, donde los chicos consiguieron los espíritus de la naturaleza. Y una pelea intergaláctica a nivel Dios dentro del gran espíritu, bastante vergas. Pero eso no fue lo que ganó. Lo que ganó fue porque todos se unieron dentro... Todos los personajes, vivos y muertos, se unieron y trajeron a la única persona que puede derrotar a Hau. ¿Y quién era esa persona? Su madre. Su madre fue el motivo por el que Hau quiso ser el Shaman King, porque quería destruir a todos los humanos. Que ese es el motivo por el que todos lo querían detener, porque quería destruir a todos los humanos. Porque a ellas... la gente mató a su mamá. Y su mamá, cosa curiosa que me encanta esta reflexión de que... Dentro del mundo de Shaman King, la muerte para los shamanes no es tan mala. Por el hecho de que pueden revivir y se vuelven más fuertes. Y además de que ellos saben que existe el otro mundo. Ahora, ¿por qué Hau siempre tuvo ese resentimiento si fácilmente podría ver a su madre? Es porque todo ese sufrimiento evitó que él pudiera ver a su mamá que siempre estuvo con él. Se volvió invisible para él. Y por eso, por mil años, él nunca pudo visitar a su madre. Hasta ahorita. Y su madre lo puso en su lugar y decidió decirle, ¿sabes qué? Ahora como Shaman King, tu castigo por todos tus actos de pecado será volverte un rey justo. Entonces, esa conclusión me parece excelente. Y, o sea, fue muy bonita. Y, como les decía, esa conclusión no se llegó así simplemente. De hecho, como les había dicho en la sección sin spoilers, pues hubo un problema y el manga terminó antes y el final verdadero estuvo en la edición Kansenban. O sea, que esto pasó en el Kansenban. Entonces, ¿qué pasó con...? No terminó el manga en la revista de Shonen Jump, pues terminó en donde Kalim, el pinche apache con el corazón más bueno, decidió decirle a los chicos, no quiero yo pelear con ustedes mientras están cansados, duerman y descansen, coman. Entonces, ellos decidieron quedarse a dormir un ratillo mientras, pues, estaban haciendo la ceremonia del Shaman King. Entonces, ahí terminó. Es bastante anticlimático, ¿verdad? Entonces, pasaron 150 páginas nuevas y en las 150 páginas se resuelve el conflicto del pasado de Jorojoro, donde su espíritu era el espíritu de la chica que él amaba, cuando por fin se revela. Y el Jorojoro se reconcilia con sí mismo porque se culpa por el hecho de que ella murió tratando de buscarlo dentro de las montañas. También se reconcilia Silva con... con... con Nio. Y... y pues la pelea final, simplemente es muy bonita. Me encantó. Jao como personaje me encanta por el hecho de que es increíblemente genial en apariencia y actitud, pero a la vez es un pinche niño patético. Me da mucha risa el hecho de que haya sido derrotado por un reino de su madre. Que de hecho, Ana manipula a... en la secuela, manipula a... a Jao, diciéndole que le va a decir a todos los espíritus, dentro del gran espíritu, el hecho de que su mamá lo regañó y por eso ya no va a matar a los humanos. Me da mucha risa eso. Ah... ahora antes de terminar, no... no hablé de unos personajes principales que es muy importante, que es... que es... o llamada Manta. Manta es un personaje que puede ver espíritus, pero jamás tuvo entrenamiento como... como shaman. Entonces es la perspectiva humana de una persona común de todo este mundo. Incluso hay un arco donde su papá es muy rico y decide, pues, entrar a la isla y... donde se está haciendo el torneo del shaman king y tratar de, pues, poseer todo lo que... lo del shaman king. Es la perspectiva de que los humanos tratarán de interferir con el mundo natural, o al menos así lo interprete yo. Además de que él trata de ser útil, de hecho él es el que dirigió el tren de espíritus, o al menos él es el que atrapó a Io y a los demás cuando estaba en la nota de final y eso, pues, fue increíble. En resumen, honestamente, en resumen, este... no sé si se dan cuenta, pero yo amo a este manga. Lo amé cada paso, me encantan sus personajes, su diseño, su filosofía, todo. Y fíjate que ni siquiera hablé mucho sobre los... el cómo funciona todo eso del poder shamanico y los over souls. Pero, pues, el video ya sería muy largo. Espero que con esto la gente entienda cómo vale la pena y, por favor, le dan la oportunidad al nuevo anime, o al menos que le dan el manga, que compren los volúmenes. Para mí, Shaman King ya tiene un puesto en mi corazón como un increíble manga. Y prueba siguiente de... prueba viviente de que el shonen es un gran género. En fin, raza, este... nos vemos, los quiero mucho, besitos en donde quieran, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!